cañas, porque los vecinos de la colonia Valle de los Nogales, allá en Apodaca, están hartos de los hechos de inseguridad. Los robos a peatón, los robos de vehículos, los robos a casa habitación, robo de negocios, en fin, piden a las autoridades, por supuesto, hacer algo al respecto. Ahora, una cámara de videovigilancia captó el momento en el que una persona ingresó precisamente a robar en una de estas viviendas. Adelante Martín, te escuchamos con todos los detalles. Buenas tardes. Hola, hola, Erick. Me da mucho gusto saludarte a ti, a la licenciada también en el estudio, a todo el teleauditorio. Y bien comentaste tú una palabra, y es hartazgo. Es hartazgo lo que sienten los vecinos de la colonia Valle de los Nogales, esto en el municipio de Apodaca. Luego de que nos hicieran llegar a mesa de asignaciones de telediario este video, en donde se alcanza a observar precisamente cómo entra una persona, al parecer un hombre, a un portón, lo abre y sustrae objetos del interior de esta casa habitación. No se alcanza a observar exactamente cuáles fueron las cosas que extraería de esta casa, pero lo que sí es que fueron en horas de la madrugada de la colonia del municipio de Apodaca, que es la colonia Valle de los Nogales. Y es que los vecinos ya han mencionado que ni siquiera dormir ya pueden, ni siquiera dormir ya tienen espacio, esa tranquilidad para hacerlo, porque pues mientras uno está en el tercer sueño, pues están los amantes de lo ajeno sustrayendo pues las cosas de esta casa. Asimismo, los vecinos piden a las autoridades que puedan hacer rondines lo más pronto posible, estar en un constante movimiento en cuanto a las autoridades de la zona, pues para evitar este tipo de robos, ya lo decías tú, no solamente de casa habitación, también en vehículos, en fin, a cualquier persona que esté, sobre todo en horas nocturnas de la madrugada. Así que ahí está el reporte de las autoridades del municipio de Apodaca, estamos hablando de la colonia Valle de los Nogales y bueno, aquí están en cámara y video, ha quedado grabado lo que sucedió en esta colonia. Y parecemos disco rayado, pero la verdad es que no nada más se roban los objetos de valor, se roban la tranquilidad de los vecinos de esta zona, en este caso, colonia Valle de los Nogales, municipio de Apodaca. El pendiente de actualización sobre este tema. Gracias Martino Cañas, muy buenas tardes. Y después de esta información vamos a marcar una pausa. Continuamos. Gracias.